Tu sueño del invierno, hoy temprano se irá, tú no estás, tú no estarás, la más fría desciende, los matos ríos sobre mí, hay que frío dar, hay que frío dar. Pasarían tus caricias para darme la alegría y entonces se me amaré, lo que es la vida, sin un amor, es como un árbol que sus hojas no flamas, y me cae el viento, un viento frío, como las ojas de la gracia de Dios, que es la vida sin ti, si tú no estás. La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Será de los sueños que me extrañas Recuerdas, tal vez Las cosas que han pasado Que lejos os han quedado Que lejos os han quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola, muy sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Y parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdes, tal vez, aquel beso ha jurado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola